¡Gracias! Como no voy a poder competir con la sabiduría de los profesores que ahí os vais a juntar, como no quiero competir, simplemente quiero compartir y lo voy a hacer desde este olivo donde están los restos de José Saramago, aunque sé bien es verdad que a José Saramago, al autor que era él, lo llevamos dentro de nuestro corazón y también es nuestro objetivo. Y como un poco amparándose por la sombra de este olivo, está la Fundación José Saramago, desde la que os agradezco de todo corazón esta jornada. Esta jornada es que nacieron en Galicia y quiero contar un pequeño secreto, y es que la persona que está al otro lado del teléfono tomando las imágenes es un director de cine español que ha trabajado Galicia como pocas personas y algunos problemas de Galicia como pocas personas. De alguna manera incorporamos en este momento al Congreso a Fernando León de Aranoa, a quien le agradezco absolutamente que esté tomando las imágenes. ¡Gracias! Os agradezco enormemente, insisto, que deis comienzo a los trabajos y que queráis haberlo hecho desde Lisboa. Pero como un guiño para Fernando, como un guiño para tantos de nosotros y sobre todo para el nombre que lleva el Congreso de tratar de entendernos, voy a leer unas líneas del último cuaderno de José Saramago que apareció recientemente, que estaba allí perdido en el ordenador y que habla de una cosa que muchos recordaréis, de una situación y que Fernando León de Aranoa filmó en México, en Chiapas. Voy a leer lo que José Saramago escribió en el año 97, 98, perdón, unos meses antes de que recibiera el premio Nobel, cuando anduvo por Chiapas tratando de acompañar a una gente que por el hecho de ser diferente, por el hecho de ser pobres, estaban siendo humillados en ese país, pero sobre todo en ese continente, en esta nuestra sociedad. Los indios de Chiapas no son los únicos humillados y ofendidos de este mundo. En todas partes y épocas, con independencia de raza, de color, de costumbres, de culturas, de creencias religiosas, el ser humano que nos preciamos de ser ha sabido siempre humillar y ofender a aquellos a quienes con triste ironía sigue llamando sus semejantes. Conocernos a nosotros mismos también significa conocer nuestras debilidades, las maravillas que los seres humanos pueden producir en la cultura, en la literatura concretamente, pero también las atrocidades que podemos cometer. Y dice más adelante José Saramago, Chiapas ha sido en estos últimos años el lugar donde los más despreciados, los más humillados y los más ofendidos de México han sido capaces de recuperar intacta una dignidad y una honra nunca definitivamente perdidas. Pensemos que en la cultura, con este congreso que vosotros empezáis ahora y que participaremos desde lejos, también este congreso, vuestro trabajo, contribuye a que recuperemos la dignidad que tantas veces en otros ejercicios de la vida se pierde. Conocernos a nosotros mismos, escribir para conocernos, leer para conocernos, también para reconocernos y para sentirnos que podemos ser buenos porque somos buenos. De nuevo a todos, buen congreso y hasta siempre. ¡Gracias!